Celebrar las raíces, ese origen que nos da sentido, el olor a verano y a esos lazos de afecto invisible, volver a sentirse cerca, quererse tal y como vamos siendo, algo de madre y de hija, algo de mujer y de niña también. Arrancarse con un baile o con una copla, verse ir y venir y venirse arriba, hablarse sin palabras. Nos esperan en esos momentos que se cuelan con la naturalidad de siempre y cuentan nuestras historias como nunca. Nos espera el verano, nuestras raíces. Celebremos.